Seguro que ustedes han oído cantar a Antoñita Moreno muchas veces, pero ¿a qué no la han oído cantar en una iglesia? Ahí la tienen. Y es que se celebraba el bautizo de la niña Antoñita Moreno, y Antoñita Moreno, la mayor, era la madrina. El guitarrista de la compañía de Antoñita de nombre Paco Moreno decidió ponerle a su hija el nombre de la jefa, y así resultó que Antoñita Moreno, la artista, fue la madrina de Antoñita Moreno, la recién nacida. Cantó Antoñita, la madrina claro, que la otra lloró, que era lo suyo. Cantó Antoñita, decimos, con aires de milonga y de huelva, un bautizo muy flamenco. Cantó Antoñita, decimos, con aires de milonga y de huelva, un bautizo muy flamenco. Cantó Antoñita, decimos, con aires de milonga y de huelva, un bautizo muy flamenco. Y en este día, en este día, te pedimos, señora, con alegría, bendice la compañía. Y Rocío Jurado no para de recibir premios. Tenemos aquí, Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, premio ACE, otorgado a Rocío Jurado, categoría Variedades, Artista Internacional del Año, uno, tenemos lo mismo, pero a categoría de discos, mejor cantante femenina, otro, señora, me suena algo esto de señora, título de disco, álbum del año, señora. Todo para Rocío Jurado, tres, tres eran tres las hijas de Elena, tres eran tres y ninguna era buena. Pero estas son las tres buenas. Son las tres buenas. Y luego, si faltaba algo, en plan de diploma Gino, la Asociación Fonográfica Española certifica que las ventas del disco, RCA, señora, Rocío Jurado, ha sobrepasado la cifra de 50.000 unidades. Esto parece que va de verdad, ¿no? De segundo, esto es de segundo. De segundo, es el segundo ya. O sea, ¿cuántas unidades llevamos ya? Lleva un buen pico, lo que pasa es que... ¿Un buen pico? Sí, sí. Esto cuenta para Hacienda, ¿eh? Esto cuenta para de todo, para mí cuenta muchísimo. ¿Cuenta mucho? Por señora, esto es por señora. ¿Solamente por señora? Esto por el disco señora, que ya es el segundo disco de oro que tiene. O sea, una pasta larga que estás ganando. Bueno, se supone que también me debo de llevar algo de aquí, de Royalty, pero me llevo poquísimo. Y nos faltaba algo. Digo yo que nos faltaba algo, no sé si falta algo ya. Disco de oro, se ve, ¿no? De oro. ¿Es de oro de verdad estas cosas o, Rocío? Pues yo no me he puesto a averiguarlo, pero cuando dicen que es un disco de oro, será un disco de oro. Esto pone aquí, disco de oro certificado por la Asociación Fonográfica, lo del diploma de antes, pero ya ha puesto en redondo. No, este no. Este es de Canciones de España. Ah, Canciones de España. Del disco de Canción Española que he grabado. Sí, como hay tantas cosas ya. Claro, es que se hace una un lío. ¿Y te llevas esto? Hasta yo me hago un lío. ¿Es una pasta para casa esto o no sirve para nada? Esto es una cosa muy bonita, que es mi incentivo muy importante para los artistas. Y yo que soy una persona que particularmente yo he luchado muchísimo por conseguir alguna de estas pequeñas cosas, para mí muy grandes cosas, les doy un valor increíble. Sí. Para mí son muy importantes. ¿Tienen buen empeño o no tienen? Todavía no he estado en esa situación. ¿No he ido al monte con un disco de oro nunca? No, porque ya con los discos de oro ya no se tiene necesidad de ir al monte. Antes he ido. ¿Antes has ido al monte alguna vez? Antes de los discos de oro. ¿Qué empeñaste? Pues mira, una sortijita que me regaló mi abuela al salir de Chiriona, una medallita de mi Virgen de Regla, de mi pueblo precioso. Bueno, o sea, he tenido momentos también bastante difíciles. Ahora bien. Y cuando ya te dan los discos de oro normalmente no estás en situación para ir al monte. Hombre, en situación ni en nada. Y Dios quiera, y Dios quiera que estos discos de oro no tengan que ir nunca al monte. Y que se repita. Ahora, si a ti te hace falta alguna vez, tú no te preocupes que yo te doy a ti todos los discos de oro que hay en el mundo para ti. Ahora, ¿qué papel hago yo del monte que digo aquí que traigo un discos de oro? No, 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 no. Y me mira a la cara y dice, ¿usted no es Julio Iglesias? No, pero tú le dices, no, pero es de mi prima, de mi amiga, Rocío Jurado, que me los ha dado. Y además te lo doy con todo mi cariño. Bueno, siempre es una idea, no te preocupes que a lo mejor algún día... Tú haz la prueba, pon la prueba, verá cómo te los doy. Sabes cómo está la televisión y un día se acaba el programa y entonces digo, Rocío, lo del disco. Montamos otro. Digo, otro programa. Otro programa. ¿Podemos aprovechar para alargar un rato? Venga, ¿qué quieres? Digo yo. Yo estoy, cuando me pongo aquí delante, ya sabes que me expongo, me pongo y me expongo. Rocío, ¿el verano bien? Tranquila, bien, ¿no? Sí, un verano bonito. Bien. Bonito. Bien. Éxitos, galas, tal, pasta, gansa, bien, ¿no? Bastante, una media bastante buena. Una media buena. Sí. Ha dicho Rocío Durcal últimamente que 800.000 por gala. ¿Tú estás en lo mismo o un poco más arriba? Mi show vale un poco más caro, a lo mejor, o a lo mejor lo mismo, pero, en fin, estamos por ahí andamos las dos. Hubo en este verano glorioso, ¿verdad, Rocío? Sí. Una nota, sin embargo, triste y nada frívola, por supuesto, sino que Rocío perdió un hijo. Por exceso de trabajo, ¿por exceso de qué? Por exceso de fiebre, me dio un, cogí un enfriamiento muy grande, me dio unas fiebres muy fuertes y además estaba muy, muy prematuro, puesto que era solamente de un mes. Aunque se ha dicho que el dedo era de un mes solamente, yo por eso no quería decirlo abiertamente, porque todavía era muy inseguro y, pues, nada, sufrí un mareo, me quedé muy débil y se fue. ¿Se tiene la sensación de que esto ha ocurrido porque se trabaja demasiado y porque se hacen cosas que no se debieran hacer? Bueno. Yo digo que llevarte una vida tranquila, llevarte una vida relajada, normal, de mujer de casa, no hubiese pasado esto, ¿no? Posiblemente. ¿Se tiene la sensación? Sí, sí. Entonces, ¿qué posibilidad de arreglo hay para el futuro? No, que en ese momento yo cometí una imprudencia porque yo estaba trabajando en Pamplona, en los San Fermines, y entonces llovió muchísimo. Y como yo vi que el público era muy lindo y que no se iba aún estando lloviendo, yo tampoco me marché del escenario y sudando que estaba con ese calor del show que tienes encima, te está lloviendo, pues agarré un enfriamiento tremendo. No me fui del escenario por cumplir con aquella gente tan linda y eso pues me caló hasta los huesos y me sentó muy mal. Quizá haya que retirarse para hacer una vida normal, ¿no? Hombre, por lo menos en esos casos, en ese momento en que una mujer está en el primer momento de la gestación, que es muy delicado, pues se podría tener un poco de más cuidado, que yo no lo he tenido. ¿La próxima vez? Lo tendré.